Si tú eras mía, que poquito me importara el mundo entero, y tu desvelo fuera yo, como tu anhelo, te llevaría muy dentro de mi pecho, y probarías las verduras y locuras que yo guardo para ti, en mi lecho. Si fueras mía, el universo sería poco para hacerte un verso, y el infinito no alcanzaría al cambiarte por un beso. Te entregaría, todo el tiempo de mi ser, y en primavera, tú serías muy feliz, tanto amor, tanto placer, y yo dichoso fuera. Si fueras mía, que poquito me importara el mundo entero, y tu desvelo fuera yo, como tu anhelo. Te llevaría, muy dentro de mi pecho, y probarías las verduras y locuras que yo guardo para ti, en mi lecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!